Galilea Montijo sorprendió hace unos meses al anunciar su divorcio de Fernando Reina, con quien estaba casada desde hace más de una década, después de que se sometieron a terapia para salvar su matrimonio. Sobre el exesposo, la conductora de hoy explicó en una entrevista que Fernando Reina siempre será el padre de su hijo y que independientemente de que el exesposo haya tomado un camino diferente o no, existe un mutuo respeto entre ellos. Galilea Montijo, por su parte, fue fotografiada con Isaac Moreno, de 42 años, un modelo español, luego de que su exmarido supuestamente ya tuviera un hijo con otra. En respuesta, la presentadora se pronunció al respecto, bromeando incluso con que ella y el modelo disfrutan de un momento de compañía en la playa. Muy a su estilo, la conductora reiteró que estaba divorciada pero no castrada, señalando que Isaac Moreno y ella recién se estaban conociendo. Galilea Montijo, de 49 años, quien ha entrado en el tema, dijo en entrevista con varios medios que las mujeres también tienen derecho a rehacer su vida después del divorcio, incluso con hombres más jóvenes. Destaca que el modelo español no es un niño, porque tiene 42 años y no tiene nada de malo salir con él, aunque sea más joven. La conductora de hoy aseguró que cuando los hombres se divorcian y deciden salir con mujeres más jóvenes, no son criticados, sino elogiados por reconstruir su vida de esa manera. No es el padre, sino un hombre que se divorcia, él camina con otras personas y lo aplauden, lo cual no es genial y como mujer, la sociedad la sigue tachando porque está divorciada y sale con otras personas. Al respecto, muchas personas coincidieron con Galilea Montijo, defendiendo así las relaciones que respetan la edad. Cabe señalar que recientemente, el llamado muñeco ha entablado relaciones con más parejas más jóvenes. Nos gustaría saber lo que piensas. Comenta nos qué opinas de las palabras de Galilea Montijo. Te leemos en los comentarios.